¡Hola, chavaleros! ¿Cómo oí? Bueno, hermanos, nos vamos a jugar con este par. Pablo, vamos a jugar con un juego de toda vida, vamos a jugar tira-tira, y después nos va a poner cuatro colchonetas, y nos va a poner cuatro colchonetas, y nos va a poner... Suizos, ¿no? Suizos con el café, ¿no? Que tiene boca, se equivoca, ¿no? Sí, 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 no, sí. Eso va a ser la casa, y desde ahí no lo pueden pillar, pero no puede estar, más de cinco segundos en casa, ni el que pilla, ni los que pilla, pueden estar esperando que salgan, ¿vale? Y nada, van a pillar cinco o seis, para que estéis bastante entretenidos, y estéis muy bienesos, y deciros que al que van a pillar, habrá que hacer algo, va a tener cargo de competición. Y nada, vamos a estar, le decimos... ¿Cómo le gusta? ¿Qué? Alcañada. ¡El culo! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, es que, sí! ¡Estamos! ¡Este, es un chiquitín, de... ¡Este! ¿Vamos a entrar? ¡Ahí, ya, ya! ¡No! ¡Estamos! ¡Vamos a entrar! ¡Muchas! ¡Le caja! ¡No! 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 ¡Tien! Sí, sí, tú grabas a primeros planos y no cortas, así que no vaya a otra. Bueno, vamos a ver. 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 Vamos. 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 Vamos.